buenas tardes hoy está cayendo agüita muy despacito se va chupando la tierra pero ya a ver si pegará dos o tres arreones que corran un poco los regatos voy a recoger las parías estas pequeñas y las preñas y aquí están algunas viejas ya las he puesto dentro de unos comederos con avena que ahora vienen unos días de agua y prefiero que estén dentro de estos borreguinos más chicos a ver si vienen ya y se llevan esas cinco o seis viejas que tengo ahí qué pasa barbie hola barbie 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 ven qué pasa amiga mándalos un saludo está por ahí también cristian vamos está allá abajo nosotros ya cogía para coger cogía aparte las las preñas más cargas luego ya las otras las que quedaron en la tajo están con las corderas que me las he traído también para acá y las he mezclado porque también las hay preñaínas algunas y luego ya las que se queden sin parir de ovejas grandes las pongo atrás un número y las tengo controladas si paren o no paren así tener ganado que sea productivo las compruebo luego una paridera más o dos y si no paren ya sabes que ganado que tienes comiendo sin producir vamos a recoger ahora ya ahora cuando estén dentro he enseñado los borreguinos ya las tengo dentro aquí se ve poca leche son las mellicinas la negrina hay unos cuantinos de marrones mirad es un machete marrón qué bonito esos son las mellicinas del otro día hola hola amigo este es el que sacamos madre mía vaya borregato este es el que sacamos eh fijaros ese es el hermano de aquel hola aquí tienen su avenita se van a poner las botas y mirad otro marroncino eso yo creo que es una hembrina hola un machete este va a tener cuernos como el padre lo que pasa es que el padre no se porque se van partidos como tiran ahí de la vena hola 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 qué pasa está mojado yo también yo también me he mojado este trato lleno de barro se habrá caído bueno pues nada a ver si con suerte y con la humedad no se nos cagan que lo malo de este tiempo es la humedad los días de aire y los días de la los animales entiezan se ponen más bonito pero bonito pero estos días así de agua las humedades son muy malas para los animales vamos para los corderos pues suelen dar algunas veces problemas de diarrea esa yo creo la habéis visto muchas veces esa tiene la mano así pero que la tiene así ya desde hace cuando yo la compré que venía en el lote que yo compré y me la traje y digo ah venga échala y aquí está esperábamos este año ya la voy a quitar eso y las otras que hay aquí viejas ya las quito pues nada un abrazo a todo el mundo y el que tenga puente pues que le disfrute y el que no tenga puente porque se ponga unas botas catiucas y si no hay puente pues tienes botas y no te mojas bueno un abrazo